El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Elvide Herodes se enteró de lo que pasaba, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Nada cambia debajo del sol. Los mismos problemas, mismas situaciones, misma historia, la misma política, la misma indiferencia, la división, egoísmo, nada cambia en la historia. Esta es la desesperación interior del corazón humano. y solamente hay una persona, un evento que de verdad ha cambiado la historia, y es Jesucristo. Tal vez Herodes no tenía la intención perfecta o pura, pero tenía esta intuición que quería ver a Jesucristo. Pero también nosotros, cuando parece que nada cambia, que todo va a lo mismo camino, solamente quiere la situación, un momento de recolección, de recordar que todo está en las manos de Cristo. que nosotros pertenecemos a Jesucristo, que estamos aquí para servir a Jesucristo y su reino, que tenemos los dones del Espíritu Santo, y que el Señor está con nosotros. Un mundo sin Dios no puede cambiar, pero una persona con Dios puede testificar que nada es imposible para su gracia. Concluimos con estas palabras de nuestra Madre Fundadora. Pongámonos en camino y deprisa, como Nuestra Señora, para ir a visitar la humanidad tan necesitada de Jesús, y dar a conocer su amor redentor y su liberadora verdad. Sí es verdad que muchas cosas no han cambiado, pero nosotros podemos cambiar, podemos compartir la única persona que puede compartir y cambiar la historia que es Jesucristo. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.